Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Inklings y Octolings. El día de hoy estaremos haciendo un pequeño unboxing, que no es algo que suele hacer seguido, de los amigos de Perla y Marina que al fin me llegaron. Para los que están en el stream saben cuánto tiempo los estuve esperando. Pero les muestro cómo estaba batallando porque quería intentar grabar cómo abría la caja con una sola mano mientras tenía el celular en la otra. Y a su vez me decidí por abrirlo bien. Una vez abierto la caja, al fin pude sentir la emoción de ya tener la caja de los amigos en mis manos. Realmente no suelo coleccionarlos tanto por la figuría, sino que generalmente lo que me convence es lo que te dan dentro del juego. Pero la verdad, después de ver la calidad de construcción de estos amigos, me quedé muy satisfecho de haberlos comprado. Tienen muy buen detalle y se ve súper bonito al punto que es la primera caja que no quería destrozar completamente porque todos los demás amigos que he comprado me desechó de la caja. No me ha importado, no soy un súper coleccionista. Pero esta vez no, en parte tal vez porque me costó mucho más que los otros. Pero además se ven súper bonitas en su caja y todo. Así que me busqué un tutorial de cuál era la manera en la que los coleccionistas abrían las cajas para poder usarlos y todo. Y vi que es este método en el que básicamente agarran la caja y por la parte de abajo cortan como un corte en U para poder abrirlo como si fuera una puertilla y sacar los amigos por abajo. Aunque la verdad creo que hice un muy mal corte porque lo hice también con un cúter súper viejo. Pero funcionó. Para ser la primera vez está bien. Así se ven las dos figurillas fuera de la caja, se ven súper bonitas. Intenté ponérselas aquí frente a la luz de la ventana para que se viera todo detalle. Realmente los únicos detalles que noté es que, por ejemplo, en el cabello de Marina el color verde no está como degradado. Sino que es nomás como un blob de color. Que no siento que sea algo súper necesario porque igual se ve muy bien cuando ves la figura completa. Es nomás detallito. Pero me extraña que el de Perla sí tenga su cabello degradado de blanco a rosa. Probablemente tenga que ver con los colores del plástico o algo. Yo no sé. Hubiera estado muy cool que ambas tuvieran ese nivel de detalle. Fuera de eso, todo está súper bien. Súper limpio. La verdad soy súper fan del Amiibo de Perla. Se me hace que se ve muy bonito. Me encanta su pose y todo. De Marina también. Pero un poquito de story time. Por lo que quiero mucho a Perla es porque al principio no me caía del todo bien. Por algún motivo. Cuando vi los primeros trailers, no sé. Recuerdo que Marina me convenció de primeras. Perla no me terminaba de convencer. Y conforme fui jugando, fui conociendo más su personalidad. Con los pergaminos de la historia. Y después en el Octo Expansion. Sobre todo por el Octo Expansion. Acabé conociendo más al personaje. Me encantó su personalidad. Y cómo encaja con sus animaciones y todo. Y al final me acabó gustando muchísimo Perla. También porque su sentido del humor y muchas cosas de su personalidad me recuerdan mucho a mi novia. Pero sí. Ambas figuras están fenomenales. Pero ya que analizamos mucho de sus figurillas. Es hora de ver que nos desbloquean digitalmente ya en el juego. Un detallito es que para este video usé un, digamos, truco. Tal vez método es mejor palabra. Para obtener todos los cosméticos que te dan de jalón. Utilizando de por medio Splatoon 2. Porque normalmente consigues un cosmético. Y tienes que ganar 10 partidas. Y luego te dan el otro. Y luego ganar 10 partidas. Y luego te dan el otro. Pero me enteré de esta forma de conseguir todo de jalón. Así que mejor lo hice de esta manera. Si quisieran que hiciera un video explicando este método. Déjamelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto se los hago. Ok. Ya están en el juego. Lo bueno es que es muy fácil ubicar donde registramos los amigos. Solo vamos a la caja gigante de amigos que hay en la plaza. Interactúas con ella. Y te va a pedir que pongas tu amigo encima de la palanca derecha de tu Joy-Con o Pro Controller. Que de hecho es muy posible que te pida hacerlo varias veces. Porque ocupas registrar un dueño del amigo. Pero es todo muy directo. Una vez que ha registrado. En automático te va a dar el primer ítem. Pero en mi caso, por lo que comenté. Me va a dar todo de jalón. Y así vemos que es todo lo que incluyen. En el caso de Perla tenemos sus tenis de plataforma. Y suáter super cool. Que es lo que yo más quería de estos amigos. Y dos versiones de su coronita. Una grande y una pequeña. Así es como quedaría el outfit completo. La verdad a mi me encanta como se ve. Mi único problema es que el suéter tiene el potenciador principal de castigo póstumo. Probablemente lo esté cambiando próximamente. Ya que castiga a tus oponentes. Pero también a ti. Y tardas más en reaparecer. En cuanto a los tenis de la corona. La verdad no tengo tanto problema. Es un potenciador bueno. Pero si tendremos que estar grandeando las platfes. Para desbloquearles ese tercer espacio. Ahora vamos con Marina. De igual manera la escaneamos. La registramos. La verdad se siente super bonito poder verlas acá en la plaza de Splatoon 3. Y no tardará mucho en dar los nuestros cosméticos. Y como verán Marina nos da también sus zapatos. Que tienen como este moño y son platinados. Su blusa que también está muy cool. E incluye el collar. Y sus audífonos que vienen con una diadema. Así quedaría el outfit completo. También está super cool. Aunque tengo mi favoritismo por el de Perla. Ahí pueden ver también sus potenciadores. Que en este caso en Splatoon 3 no siento que sean tanto un impedimento. Porque puedes cambiar el potenciador principal. Aunque ocupes muchos fragmentos. Y con eso concluimos la sección de la ropa. Pero hay algo más. Pues los amigos también cuentan con otras dos características. Una es que puedes registrarles tus outfits. Y tus configuraciones de controles. Para que cuando estés en el lobby. Solo los escanees. Y te restablezcan a los controles y outfits que guardaste. Esto personalmente no lo uso. Porque no cambia mucho de arma. Ni de controles. Y como Splatoon 3 ya tiene la característica de guardar conjuntos. Simplemente no le doy tanto uso. Y la otra. Es que puedes tomarte fotos con ellas en la plaza. Que a eso sí le he sacado mucho provecho. No solo porque es super padre y bonito. Poder tomarle fotos a tu Inkling o Octoling con ellas en la plaza. Sino también. Porque al menos hasta ahora. Es la única manera de hacer a tu personaje posar en fotos. Esto lo puedes usar incluso para tomarle fotos individualmente a tu personaje. Obviamente sacando de cuadro al Amiibo. O simplemente para usarlas como está planeado. Y tomarte fotos con ellas en cualquier lugar de la plaza. Eso sí. No te puedes tomar fotos con ambas al mismo tiempo. A lo que se me hizo super triste. Hubiera estado muy cool. Pero aún así. Con las mejoras que trajo el modo fotografía en Splatoon 3. Siento que se le puede sacar mucho provecho. Eso sería todo por ahora. Espero que esta especie de unboxing review les haya sido muy útil. Ya sea para decidir si los quieren comprar. O simplemente tengan curiosidad de ver al Amiibo y que hacen. Si te gustó el video. Se agradece muchísimo tu like. Recuerda que puedes suscribirte para ver más contenido. Y os estaré viendo el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!